Me lleva, me lleva en calles dispersos Mi designio, mi designio de poeta Cuando una, cuando una idea presiento La copla, en la copla o en su treta Como tapiz de violeta florecen los pensamientos Presos pongo, presos pongo mis lamentos Tras la red, tras la reja de la rima Y encuentran, y encuentran otros destinos En las cuerdas, en las cuerdas que se animan Con Atahualpa caminan nuevos sueños peregrinos Me habita, me habita un perpetuo caos Ancestros, ancestros, voces locuras Momentos, momentos, sueños, paisajes Litoral, litoral, río, criatura Sita rosa en voz oscura Todo cabe en el lenguaje La copla es volvedora Me caloria Ritual del sur Ritual del sur Semilla en donde aflora A toda la amor Ritual del sur Ritual del sur La voz de una cantora Mercedes llora Ritual del sur 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 ¡Gracias! Flores del aire despiertan en la mañana del humedal Y el viento amece su encanto enamorando a un jamalotal Ahí va el pescador, su cielo lo fue llevando hacia el pajonal Con el reflejo encendido de aquel paisaje del litoral Alizos de río se duermen sobre los ojos de un aguara Y muerde la acurrentada los pies oscuros de un guayacán Ahí va en su bote el paisano a la madrugada lo vio cruzar Con el corazón de estero por las orillas del Paraná Hay caricia del agua mansa en la costa lejana sobrevuela un vigo El río, un huerto destino Leyenda de algún camino Sonando en un acordeón Y a veces la vida amanece en el día en que puedo escuchar su canción Y a veces la vida amanece en el día en que siento en mi canto su voz Y a veces la vida amanece en el día en que puedo creer que al estilo incendio Y a veces la vida amanece en el día en que puedo escuchar su canción Ay, caricia del agua mansa En la costa lejana Sobre vuela ambigua Ay, el río puerto destino Leyendas de algún camino Sonando a luna con el dión Y a veces la vida amanece en el día En que puedo escuchar su canción Y a veces la vida amanece en el día En que siento en mi canto su voz En que puedo escuchar su canción Y a veces la vida amanece en el día Viene desde lejos, desde un barro inmaterial Creciendo Viene de la nada que es el todo primordial Fluyendo Viene desde adentro donde luz y oscuridad Se juntan Es la historia de la humanidad Echa melodía Viene con su vuelvo a decirnos la verdad Mintiendo Viene desde el centro donde cada parte es Esencia Viene desde siempre en el instante preciso Ahora Viene los cuatro vientos tremolar Como una bandera Viene con recuerdos de tambores Alegrías y dolores Con pasado y por venir Viene Viene con sonido refinado O con un grito pelado Que lo haga revivir Siempre vuelve el canto a resurgir Como la vida O con un grito pelado Oh yeeey And Ü county O sea O sea O sea Viene con su vuelvo a decirnos la verdad Mintiendo Viene desde el centro donde cada parte es Esencial Viene desde siempre en el instante preciso Ahora Y en los cuatro vientos tremola Como una bandera Viene con recuerdos de tambores Alegrías y dolores Con pasado y por venir Viene con sonido refinado O con un grito pelado Que no haga revivir Siempre vuelve el canto a resurgir Como la vida Nooo Nooo Que no haga revivir el canto a resurgir Llego con hambre de altura Para la sombra Que no haga revivir el canto a resurgir Entre la arena de amaya Luz de chaña Que no haga revivir el canto a resurgir Junto a las limpias estrellas Vas a girar Cuando la sangre Que no haga revivir el canto a resurgir Que no haga revivir el canto a resurgir Aguita que no te atañe El ala de tu bajada Que el cerro siga elevando su aire inmortal Fuego rezado en agosto Nunca dejes de crecer Que la semilla y la copla Quieren volver Yo ya que traje arillas Danos tu flor Danos tu flor Que la semilla y la copa No te metes de crecer Que el cerro siga elevando su aire inmortal Que la semilla y la copa De poe Se pierde el horizonte Debajo de esas ramas Donde la noche comienza a vivir Sonrisa de la tarde El río la reclama Una vida pasada ¿Dónde estará? Sueños como reproches Almas jugando sol En el olvido eterno El cañaveral Cantores que no callan Con gritos de nostalgia Pidiéndole al silencio Un poco de lugar Sueños como reproches Almas jugando sol En el olvido eterno El cañaveral 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 Muchas gracias Ay mi chinita se me ha ido muy lejos Y me ha pedido que me entregue al cielo Pa' que nos convencemos Me dijo que por las noches mirara Fijo a la luna y que allá le hablara Ay que fácil sonaba Pasan las noches yo solo en mi pared Y a la lunita aún no la he encontrado Ay que cielo nublado Ciudad porteña donde está tu luna Entre tus torres no encuentro ninguna Qué triste mi fortuna Satélite blanquecino y viajero Me anda esquivando Tu oscuro sendero Fernando aquí te espero Mi amor colgando la galaxia entera Y yo luchando con una quimera La lucha que no quiera Cielo otoñal Edificio gigante La polución Las luces incesantes No hay corazón que aguante Ciudad porteña donde está tu luna Entre tus torres no encuentro ninguna Qué triste mi fortuna Mucha gracias 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 Va cayendo el crepúsculo Lejos de Jujú Hoy tu ausencia me floreció Entristecido está el cardón Cuando vuelva pa' Navidad No estarás ahí Y en Gorriti seremos dos Cuando crezca el XIVXIV Tristecido ahí sé Fraile sin usted Y el jazmín crecerá Como tu trenza simba Tristecita mi copla irá De jornaditas al ramal Más caliente me duele el sol Pronto hay de volver Pronto hay de volver Como luz entre el mineral Hasta mi barrio San José Donde no estarás ahí Donde nadie la callo está Sombreadito ahí sé Cuando crezca la prima de flor Tu muerte habrá de florecer Tristecito hay ser, fraile sin usted Y el jazmín crecerá como tu trenza sin par Tristecita mi copla irá desde Jujuy al más allá Tristecito hay ser, fraile sin par Tristecito hay ser, fraile sin par Tristecito hay ser, fraile sin par Me vais ver llorando siempre a escondidas Pa' que no sepan que estoy herida, que estoy herida Por tu perjurio, por tu perfidia Me vais ver callada pero serena Como las aguas de las acequias De las acequias que no se mueven porque están muertas Me vais ver donosa porque no quiero que todos digan Que ando ahí sufriendo, que ando ahí sufriendo Porque es ciertito lo que no cuento Me vais ver bailando pa' que no sepan que el alma tengo llena de penas Llena de penas que yengero como las peñas Oh, ya 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 Donde acaba la raíz Comienza el viento Comienza el caminante Su ostracismo Rompe el terrón Su tanue paroxismo Y se apagan las manos Ceniciento Donde acaba la raíz Comienza el viento Comienza el caminante Su ostracismo Rompe el terrón Su tanue paroxismo Y se apagan las manos Ceniciento Con labios no con pies Ando violento Paisaje como sombra De mí mismo Dejando un silencioso cataclismo En cada huella En cada pensamiento Dejando un silencioso Dejando un silencioso Cielo enterrado A golpes de raíces En el ala de arena Que lo engarza Siento caminando Y siento en las matrices Del tiempo Arder vida Como salsa Y hasta en mi aliento En el aliento En el encuentro Dejando un silencioso cataclismo Con labios no con pies Ando violento Dejando un silencioso cataclismo Y hasta en mi aliento Y hasta en mi aliento Y hasta en mi aliento Dejando un silencioso cataclismo Dijiste que me esperabas Toda la noche Despierto Que siempre sería tu amada Que el mundo Era perfecto Que las flores El sol Y hasta el maíz Que era todo de vos Y para mí Que tu amor Con mi amor Era bailar En el viento Mi amor Dijo Mi amor Gracias por ver el video Casi como quien se asusta De un chicotazo en el cuero Con la cara seca y sucia Mentiste y yo casi muero Se hizo noche y tu adiós apenas vi Fue tu nada tan gustia y varonil Y te fuiste de mí Como un panadero al viento Y te fuiste de mí Hay dichoso quien pudiera Frenar la rueda del tiempo Y cantar versos de tu nada Para que amaine el recuerdo Que hasta la estrella madre y celestial Puede quedar sin veras y no más Yo no sé Lo viví Todo está escrito en el viento Todo está escrito en el viento Hace tiempo voy callada Por donde vive la gente Nadie sabe lo que callo Ni lo que el silencio Miente Callo para que no escape Los pajaritos de adentro Los pajaritos de adentro El sueño de andar tejiendo Tramas de adentro Tramas de adentro Tramas de adentro Pensa bien en ti Pensa bien en ti Para que no sepa Que lloro, peno y espero Que vuelvan las alegrías A tus ojos color cielo Cayo para que enloquezca De amor Todo el sentimiento Que se limpia De amargura La tierra, el agua y el viento Cayo por callar y callo Porque me mata el silencio El cuchillo del silencio Entre los dos El silencio Oh, 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 oh Agüita de Ande ha venido Agüita para Ande esquivar Ande que siga tu causa Mi vasija te lleva Mi pielcita sin espinas Cómo es que te hay de cuidar Cómo el cardoncito agüita Si me quieres lastimar Cómo el cardoncito agüita Agüita llegaste en lluvia Pune los ríos y el mar Llega a esos campos llanuras De la antigua malgracia Agüita llegaste en lluvia Pune los ríos y el mar Riega a esos campos llanuras Del altiplano al glacia Del altiplano al glacia Del altiplano al glacia Pune los ríos y el mar Pune los ríos y el mar De la antigua malgracia ¡Gracias! ¡Gracias! Urgente muchacha que pasa y fascina Jazmín del otoño capullo de flor Quisiera ser la gota que moja tu mejilla Rosando suavemente la piel de tu rubor Quisiera ser la llave que te abre cada puerta Cederte siempre el paso, treparme a tu balcón De ser un monumento de orquídeas a tus piernas Cantarte la más tierna canción del corazón Quisiera ser el talle que calce tus ensueños No quiero ser tu dueño, yo quiero ser tu amor ¡Esa! Si vieras lo bien que te queda la urgencia El ángel fugaz de tu suave perfume Prodiga tu paso un completo resumen De todo lo bello creado por Dios Si vieras lo bien que te queda el misterio Daría un imperio por esos ojazos Por solo tenerte un instante en mis brazos Y luego morirme pirado de amor Quisiera ser la gota que moja tu mejilla Rosando suavemente la piel de tu rubor Quisiera ser la llave que te abre cada puerta Cederte siempre el paso, treparme a tu balcón Y ser un monumento de ser un monumento de orquídeas a tus piernas Cantarte la más tierna canción del corazón Quisiera ser el talle que calce tus ensueños No quiero ser tu dueño, yo quiero ser tu amor Quisiera ser el talle que calce tus ensueños No quiero ser tu dueños, yo quiero ser tu amor Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién lo ve a don Esperanza? Ni los años les enmellan En su ranchito de barro Donde ni pasa la huella ¡Gracias! ¡Gracias! Pastorcito del silencio, hombre diez en epopeyas Trensa los tientos sobados del tiempo con grasa epeya Con unas ramas de otoño al calor de su botella La luna suele encontrarlo comiendo un guiso de estrellas Dicen que los cerros vieron como apaciguando huellas A don Esperanza quispe en ro de la curandera De la curandera Alma de los cañadones, mistura con la leyenda Toro del viento serrano, a ratos cardón y piedra Sangre herido el horizonte que a lo lejos se deshuella Noche adentro irá a perderse igual que luz de estrellas Sabedor de su destino, cambiador de rastro y huella Encomendado a su suerte ni la muerte se le acerca Hay don Esperanza quispe y su doña curandera Dicen que se dan los viernes amores de luna Noche adentro irá a perderse igual que luz de estrellas Noche adentro irá a perderse igual que luz de estrellas Noche adentro irá a perderse igual que luz de estrellas Viene desde lejos, desde un barrio inmaterial Creciendo Viene de la nada que es el todo primordial Fluyendo Viene desde adentro donde luz y oscuridad Descub視 Viene de la nada que sea Dime de la nada como un beso Viene de la nada